Hola, hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Se conecta de parte de la gran familia de inglés corporativo, pues le damos la bienvenida, comunicando que por razones que no se pudo recibir la clase el día lunes, es que se cambió la agenda para esta semana. Y pues decirles que para la próxima semana estaríamos de lunes a jueves, que es la agenda original desde las 8 p.m. a 9 p.m. Así que pónganse cómodos el día viernes. Sabemos que la batería está un poco descargada, pero dando gracias a Dios que estamos con vida. Así que, bienvenidas, bienvenidos. Saludando a Fernando Doradea. Vamos a ir ya tomando la asistencia y bienvenido, mucho gusto. A la orden. Excelente. Ok, y le pedimos que activen sus camaritas para efectos de supervisión. Así que, gracias, Fernando. Tengo también a Marvin Rudi. Se reporta por ahí, por favor. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenido. Ok. Tenemos a Henry y Vladimir. Buenas noches. Muy buenas noches. Gusto saludarles nuevamente. Ok. Luego me aparece por acá, Lourdes González. Sí, presente. Ok. Tenemos también acá, Tatiana Michelle Pineda. Buenas noches. Mucho gusto, bienvenida. Ok. Bienvenida también, Eunice. Eunice Mazanares. Gracias. Buenas noches, licenciado. Con gusto, bienvenida. Gracias. Ok. Y tenemos a Katia Saraí Sánchez. Buenas noches, Lick. Bienvenida. No se les olvide mantener las cámaras activadas. Recuérdense de que es parte del proceso de que se les solicita, ¿verdad? A los participantes, ¿ok? Nos habíamos quedado con la compañera Katia Saraí Sánchez. Me aparece... Vamos a ver, Lissette Maribel López Teras. ¿Estamos activadas? Buenas noches. Buenas noches, Lissette Maribel López Teras. Ok. Ok. Excelente. Gracias por el comentario. He leído por acá. Excelente. Katia Saraí. Excelente. Copiado. Luego tenemos a Cintia Beatriz. Por ti. Buenas noches, Lissette. Buenas noches, bienvenida. Ok. Se me conecta por acá. Es porque Armando... Muy bien. Aún se está conectando. César José. Presente. Muy bien. Por favor, me escriben por ahí un chat. Si alguien ya tiene alguna justificación y se reportó con los amigos de Inglés Corporativo. Explicando el caso realmente, pues, de fuerza mayor, que no podrán estar con la cámara activada. Ok. Así que, César, lo acabo de saludar. No sé si aún no puede activar la cámara. Ok. Esperamos. Me contesto por acá. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro, claro. Sí, bueno, yo les escribí también a los de Inglés Corporativo, que ahora, pues, no tengo cámara porque estoy desde una computadora de escritorio. Ok, está bien, gracias. Ok, y me aparece Catherine Marisol Méndez Villeda. ¿No está bien? Presente. A la orden. Bueno, ya casi terminamos. Diego Antonio, no sé si ya logró activarse. Vamos a ir mencionando. Diego, pendiente. Casi siempre está un poquito antes. Erlinda Yareni. Ok. Por favor, Katia Estefany Sánchez. Ok, Kenia Llanuzeli. Cristia Lorena. Merci Ester. Pedro Giovanni. Presente. Ok, merci. Pedro Giovanni, sí, Diego, presente, ¿verdad? Presente, sí. Gracias, gracias. Roberto Bartiga. Presente. Ok, Roberto. Ok, gracias. Silvia Guadalupe. Hola, hola. Silvia Guadalupe. Estefany Larissa. Vamos a ver si en el transcurso de la clase se lo van a conectar. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se le escuchan. Se escuchan. Ok, me comentan si aparece acá. La presentación. Sí. Ok, me confirman, por favor. Sí, ahí está, ahí está. Muy bien. Pues ya cerrando la semana y compartiendo con ustedes un poco, vamos a continuar con 2.1 Social Media. Hoy veremos el SEO y el SEM, el email marketing. Recuerden que el marketing es bastante común, muchas abreviaturas en inglés, las cuales yo también hablaba con los compañeros de inglés corporativo. En el chat voy a compartir, ya sea textos web, PDFs, compartiría infografía, videos para que enriquecamos nuestros saberes acerca del marketing digital. Entonces, SEO y SEM. SEO, hay una palabra SEO con C, que es Chief Emporium Officer, que tiene que ver más con un director ejecutivo. Y el SEO y el SEM no tienen que ver directamente con una persona, sino que una estrategia de posicionamiento en lo que son las plataformas digitales. Y el email marketing. Más adelante lo vamos a describir 1.1. Ok. Social Media. ¿Qué pasó con el cuchillo anoche? Lo vimos, lo regalamos. Eunice, ¿qué hicimos del cuchillo anoche? ¿Se acuerdan? La historia del gorila, el ladrón y el chef. Activa el micrófono, por favor, Eunice. ¿Hola? Sí, le estaba mencionando acerca de la historia del cuchillo. ¿Qué pasó con el cuchillo? Dijimos que era un arma, una herramienta, ok. Era lo que nosotros pudimos ayer hablar acerca de la historia del cuchillo. Mencionaba que de los tres personajes que dijo, creo que me acuerdo, el mono, el chef. El gorila, el chef y el ladrón. Ah, y el ladrón. Y que cada uno de ellos los usaba como para su conveniencia, algo así. Era una comparación para decir, el gorila no tiene conocimiento porque es un animal. Se puede decir que no tiene un nivel de raciocinio como ser humano. El ladrón sí es un ser humano, pero ha sido afectado por su mente, ¿verdad? Y él hace acciones negativas. Y el chef sabemos que prepara guisos suculentos para cada uno de nosotros a través de una de las tantas herramientas que utiliza. Pero, ¿por qué quería cerrar la idea del cuchillo? Porque en lo que son las redes sociales que vamos a ver ahora, las herramientas digitales, si nosotros, imagínense, el cuchillo sería cualquier red social que yo quiera ocupar. Si yo tengo, imagínense, como el gorila, es decir, una actitud inconsciente en el manejo de las redes sociales, es decir, no me capacito, no investigo, no me empapo, no me lleno de conocimiento correcto, incluso de, y como esta ocasión, ¿verdad?, que estamos participando de un curso de marketing digital, vamos a ir robusteciendo nuestra, nuestra mente, pero en el caso del gorila, lo que significa es que no podemos actuar a lo gorila, ¿qué quiere decir? Inconsciente y por instinto se puede decir solo emocional, es decir, él toma el cuchillo y hace mucho daño. Así pasa en las redes sociales, cuando no nos capacitamos, estamos teniendo un estilo como cavernícola, un estilo como muy contraproducente. ¿Cuál sería la actitud como del ladrón? Muchas veces, ¿qué hace el ladrón? Obviamente él obtiene un beneficio, es decir, quizás alguien va a decir, sí, necesita comer, ¿verdad?, pero a costillas del mal ajeno. Muchas veces en las redes sociales podemos tener una actitud como del ladrón, es decir, estamos robando tiempo, ¿a quién? A veces, yo he visto mucho el tema de emprendimiento o negocios de todo tipo, en el cual a veces se está ocupando para compartir contenido que se puede hacer como el cuchillo, que en vez de preparar un guiso, dar un servicio a la sociedad, estamos haciendo daño con contenido que se vuelve un cuchillo para la sociedad, es decir, contenido inadecuado, muchas veces podemos tener esa actitud, ¿verdad?, del ladrón, es decir, robamos tiempo, recursos, es decir, estoy utilizando mi smartphone, alguna laptop, incluso hasta presupuesto, ¿verdad?, para tener una actitud para hacer daño en la sociedad, en cambio, el chef, al principio, pues, tiene un conocimiento que se puede decir, un conocimiento básico, empírico, así empezamos todos en las redes sociales, empezamos porque se me antojó abrir un Facebook, abrir un Instagram, puedo incluso tener Twitter, incluso a veces somos como ladrones, ladrones de tiempo, nos metemos en todas las redes sociales a nivel empírico, pero no tenemos objetivos definidos, entonces, ¿qué pasa?, ese cuchillo, en vez de estar haciendo algo productivo, está haciendo algo negativo, espero que con la analogía quede bastante claro como el precedente del bendito cuchillo, es decir, mi Facebook, ¿para qué lo ocupo?, mi Instagram, ¿para qué lo ocupo?, entonces, tenemos el WhatsApp, el Twitter, LinkedIn, YouTube y Google+, que son prácticamente los más básicos que yo les voy a dar, y cada uno tiene una misión y una razón de ser, y si no entendemos el concepto, es decir, quien se lo inventó el cuchillo, específicamente lo creó para la cocina, entonces, el que creó el Facebook, el que creó el Instagram y todas las herramientas que vamos a ver, la creó por un objetivo, y si nosotros lo entendemos, lo vamos a saber aplicar a nivel comercial, ¿estamos de acuerdo, Pedro? Sí, de acuerdo. Muy de acuerdo. ¿Qué le parece cómo asocié yo esa idea bastante básica del cuchillo en los tres personajes para dar una metáfora acerca de las redes sociales? ¿Qué le parece interesante, aburrida, novedosa? Me parece interesante y bastante acertado también la forma en que usted hace la comparación con las redes sociales, porque todo depende de cómo nosotros, pues, usemos las herramientas que tenemos al alcance, como son las redes sociales, para, pues, poder hacer algo positivo, productivo en el ámbito del marketing y demás cosas. Bueno, ok. Entonces, ¿vamos por buen camino o cree usted que nos vamos a perder en este viaje del marketing digital? ¿Cómo se siente usted? No, creo que vamos muy bien. Ok, es como cuando vamos a una excursión y es la primera vez que vamos a un paseo, ¿verdad? Sí, correcto. Espero yo que lleguemos al Cerro Verde de la mejor manera, en un buen bus, con buen ambiente, con comida suficiente para el viaje y las precauciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto, de acuerdo. Muy bien, ¿me puede contar, Pedro, en qué área está usted? ¿Está en ventas, está en educación, está en salud? ¿En qué área se desempeña usted? Porque yo les compartí unas preguntas porque quiero conocerles y darles específicamente a cada uno de ustedes, a los 23 participantes, herramientas básicas, tips sencillos, pero muy buenos, para que empiecen ya a dar guerra en las redes sociales como un chef. ¿Les parece? ¿O como un gorila? No. Ni como ladrón. Ni como ladrón. Así que, ¿está en qué área? Cuénteme. Yo actualmente estoy en el área de idiomas. Ah, ok. Excelente. Es teacher de idiomas. Sí, sí. Ok. No sé si ya respondió la pequeña encuesta ahí en el grupo o le vamos a dar tiempo. ¿Encuesta? No, no, todavía no lo he respondido. Si gustan, ahí en el chat yo puse, buenas noches, bendiciones, para todos. Soy ta, 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 ta. Agradezco que respondan los siguientes. Solo son cuatro cositas. Además, el nombre y el apellido, para que ellos pueden identificar el mensaje. Si gustan, lo pueden anotar en un cuaderno, lo responden en un blog de notas, en el teléfono, y después lo comparten para que les salga ordenado. Primero, su nombre y apellido. Segundo, voy a empezar con usted como voluntario. ¿Por qué estoy en este curso? Ok. Segundo, tercero, perdón. Dos expectativas que tiene acerca de lo que es el curso, pero a nivel personal. Es decir, yo, Pedro Arevalo, como ser humano, ¿por qué estoy en este curso? Y luego, el número cuatro, a nivel ya laboral, ¿por qué estoy? Pues, ¿qué expectativas tengo a nivel de este curso? Ok. Porque sí, yo voy a tener insumos para darles a ustedes como los consejos correctos, y que, pues, al final ustedes digan, wow, aprendí algo necesario, algo que me va a ayudar en mi trabajo, porque no les conozco. Y, pues, eso va a ser muy positivo para que al final del curso, pues, ustedes digan, hey, valió la pena, vamos a adquirir otro curso de inglés corporativo, ¿les parece? Ok. Sí, muy bien. Entonces, estamos con Pedro Arevalo, y responderíamos a lo que nos comparta, por qué está en el curso, por qué he decidido tomar el curso. Sí, honestamente. Sí, yo decidí tomar el curso porque mi plan es seguir estudiando, y yo pretendo estudiar algo relacionado con el marketing o con la gestión empresarial. Entonces, a mí me pareció muy buena idea tomar este curso a forma de tener un poco más de conocimiento antes de empezar algo ya un poco más formal, como una carrera o algo así. Ok. Excelente. Dos expectativas personales que tiene, que serían prácticamente una carrera futuro, ¿verdad? Sí, eso sería una de las expectativas que tengo. Y aplicarlo en el día a día, como, en este caso, como docente, ¿verdad? Sí. Ok. Y a nivel laboral, ¿cómo podemos, cuáles serían las expectativas acerca de esto? Sí, además de eso, que yo tengo planeado, pues, emprender algún negocio. Es algo que ahorita está nada más en una forma de planificación, pero sí, más adelante tengo la idea de poder emprender un negocio. Ok. ¿Sería siempre en la línea de lo que hace ahorita o sería otra iniciativa? Sería algo diferente, sí. ¿Se puede saber o lo tiene ahí como sorpresa? Si no quisiera ser imprudente, usted quizá lo tiene ahí, va. No, 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 no pasa nada. Sí, pues, algo relacionado con, pues, a mí me gustaría un negocio como de comida, como un restaurante. Ok, excelente. Yo traigo nueve años. Tiene aquí al mejor consultor para su emprendimiento, ¿le parece? Sí. Ok, excelente. Y la otra sería emprendimiento. Nos quedamos con eso, tú sabes. Sí, ahí está. Ok. Bueno, entonces, por favor, me hacen esa pequeña tarea de ir compartiendo sus datos ahí para yo poderles tener contenido incluso personalizado. Yo voy a decir, esto es para Peter, ¿verdad? Los tips, al menos ya tengo un... Usted ya tiene un mentor acá que estamos para servirle en el tema de comida. Ok. Luego definimos y va a ser comida mexicana, fast food o alguna especialidad. Ok. Listo. Va. Licenciado. Adelante, Ulises. ¿Las respuestas se van a mandar a su WhatsApp personal o ahí en el grupo? No, ahí en el grupo. Es que queda evidencia para lo que es el contenido del... Ahí, ahí compártanlo. Ahí compártanlo, por favor. Gracias. Ahí en el grupo. Ok. Entonces, como dijimos que vamos a convertirnos en chat, alguien me va a decir que no se va a confundir, ¿verdad? Que no necesariamente lo vamos a... Yo solo ponía el ejemplo de chat porque alguien me va a decir, mire, yo quiero ser un electricista. Tomar un ejemplo del electricista, ¿verdad? Va a tomar una tenaza, alguna navaja para pelar cables, etc. Nosotros podemos asociarlo con aquella profesión que más nos guste. Vamos a dar inicio, entonces, a lo que son las redes sociales. Pues, sí me gustaría, pues, como esto queda grabado, después lo pueden repasar, ya que el Facebook, como todos sabemos, Mark Zuckerberg, él en realidad, yo creo que algo que eso sí pónganlo con mayúscula en su cuaderno, casi la mayoría, quizás un 90%, si no me equivoco, de todas las empresas exitosas, realmente han salido de una idea que lo que se buscaba era una solución a un problema. Nadie, quizás de la mayoría de la gente millonaria, de las empresas, desde el más pequeño al más grande, lo que estaba buscando era solucionar un problema. Mark Zuckerberg, en realidad, quería comunicarse entre diferentes facultades y, pues, que pudieran interactuar, y eso es lo que dice la lectura. Ahora, si me ayuda Crisia Lorena, por favor, a leer un poquito lo que dice acerca del Facebook. Por ahí hace mención de lo que es, pues, el Facebook. ¿Se logra leer por ahí, Crisia? ¿Qué dice del Facebook? Ok, le damos paso, entonces, a Cintia, por favor. Me lee, por favor, el Facebook. Facebook sería. Sí. Por medio de esta red, puedes encontrar personas conocidas, interactuar con ellas, participar en grupos que discuten temas de tu interés, compartir contenido, imágenes, texto y video, enviar y recibir mensajes, hacer contactos, realizar búsquedas, y hacer anuncios, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Entonces, para darle sentido al Facebook, a nivel de negocio, en este caso, nosotros, si lo tenemos a nivel personal, obviamente buscamos amigos que tenemos años, que no sabemos de ellos, y decimos, voy a ver si está en Facebook, alguna amistad de cualquier nivel en el que estuvimos en la vida, lo buscamos por ahí, luego compartimos imágenes, texto, video, etcétera. ¿En qué me detengo? Que Mark Zuckerberg quería, pues, un objetivo, intercambiar fotografías, algún tipo de información, entre nada más una red interna. Pero, como siempre se va viendo de que los que son gurús de negocio, siempre adoptan mucho, en especial Estados Unidos, invierten muchos millones de dólares en emprendimientos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta cómo lo pasan ya a monetizarlo. Entonces, ustedes que están de emprendedores, ¿qué vamos a buscar? Personas, pero que están en el ambiente que yo me quiero mover. Por ejemplo, me decía el amigo Pedro, que en un futuro, ¿verdad? Tener un negocio de comida, ¿qué puedo buscar ahí? ¿Qué tipo de personas? Proveedores. ¿Puedo buscar a clientes potenciales? A los clientes que ya tengo, ¿verdad? Puedo acceder a sus perfiles, no para hacer un espionaje, sino que, al contrario, nosotros los mercadólogos, de hecho, eso hacemos, una investigación de mercado. Entonces, puedo ver que si en la red social encuentro a mis clientes, voy a ver qué les gusta, qué es lo que él expresa. Entonces, a nivel orgánico, ¿qué es lo que vamos a ver? A nivel SEO, se hace como a piecito, ¿verdad? Es decir, cuando no tengo presupuesto para analítica web, no tengo presupuesto para plataformas de rastreo de información o bases de datos, big data, tengo que hacerlo a piecito. Empezar con mis clientes, ahí en la red social Facebook, para interactuar. De repente, cuando ya tenga amistades mis clientes, ¿qué imágenes les puedo compartir? Obviamente, de mis productos, de mis cotizaciones, tal vez por inbox, algún texto que le ayude en algo. O sea, yo tengo que buscar toda la vida solucionar problemas. Si no estoy solucionando problemas a mis clientes, dándoles soluciones y, por supuesto, dándoles confianza a través de ese contenido, difícilmente yo voy a estar alineado en el camino correcto, ¿ok? Entonces, ¿qué contactos tengo que hacer? Tengo que dejar de lado mi idea de mi perfil personal, que es ser cherada, ya sea por deporte, ya sea por música, ya sea por algún tema en particular. Es decir, en negocio, todo lo que les acabo de mencionar es que en Facebook, así como Mark Zuckerberg, él tenía un nicho de mercado que era la Universidad de Harvard. Los demás estudiantes de la facultad, él quería ser amigo de otras facultades. Entonces, ¿qué tipo de amigo voy a hacer en Facebook? Por ejemplo, digamos que, voy a poner un ejemplo por el tiempo, ¿verdad? Para no atrasarnos mucho. Digamos que a Tatiana le gusta, por ejemplo, el rock, le gusta, veo que le gustan los animes, etc. Entonces, ¿a quién voy a compartir? Digamos, yo voy a buscar amistades. Si, digamos, que ella tuviera o tiene, por ejemplo, una tienda de, digamos, ya sea que las pinta a mano o de repente al mayoreo ella compra, póster, etc. Yo todo el tiempo voy a andar buscando personas. Es decir, al principio van a ser desconocidas, pero ahí yo voy a interactuar para buscar intereses comunes. ¿Y qué vamos a compartir? Imágenes que tengan que ver con mi negocio. Por ahí veía dentro de, yo agregué los correos de ustedes a mis archivos y veo que hay alguien de un laboratorio. Si nos puedes decir, la persona que trabaja con un laboratorio. Buenas noches. Adelante. Vaya, en mi caso, yo sí uso bastante Facebook y hace algunas dos semanas empecé a usar Instagram. Pero con la intención de ahí publicar promociones de exámenes, promuevo bastante servicio a domicilio porque hay muchas personas que acá lo necesitan, como por ejemplo las personas que han estado recientemente en coma o algo así, no pueden asistir al establecimiento. Yo mismo me encargo de promover lo que es el servicio a domicilio. A través de las redes sociales lo hago bastante. Ok. Es decir, que usted puede tomar muestras a domicilio. En este caso, muestra en sangre, que es la más... Sí, sí. O aquella que se pueda en domicilio. Sí, sí. Por lo general, las de sangre, orinas y heces. Entonces, pero suelen darse otras muestras, por ejemplo, para citologías y así. Pero toda vez y cuando se cumpla con los requisitos de bioseguridad, ¿verdad? Ok. Ok. En este caso, entonces, Mercy, muchas gracias por el aporte. Mercy Blanco. ¿Se llama el laboratorio, perdón? Laboratorio Clínico Zaret se llama. Zaret. Sí. Zaret, ok. Excelente. Entonces, en este caso, ¿quiénes serían las personas que a mí me interesaría? Por ejemplo, si yo estuviera en el laboratorio clínico, hacerme amigo de médicos, ¿verdad? Correcto. Para hacerle un paquete de exámenes para su cliente y hacer una alianza estratégica, buscaría personas, en este caso, que no quieren salir de casa, y necesitan tomar, que se les sirva a domicilio, ¿verdad? A domicilio, sí, así es. Exacto. Y digamos que del 1 al 10, ¿estaría cuánto más o menos el porcentaje de atención a domicilio? Quizás por la pandemia se ha incrementado. Sí, la verdad es, yo tengo apenas cinco meses de haber abierto el laboratorio. Ok. Pero trabajaba antes en otros laboratorios que no hacían servicio a domicilio, pero que de cierta manera les ayudaba en ese aspecto. Entonces, sí se implementó más durante la pandemia, pues por lo del confinamiento, ¿verdad? Ok. Entonces, y pues la mayoría de las personas como que también ya quedaron un poco acostumbradas a que todo vaya a las casas. Ok. Ok. Excelente. Y en este caso, pues, está, digamos, no sé si sería como intermediaria o directamente usted ya tiene laboratoria y ahí se realizan las, todo el muestreo y todo el proceso. Sí, no, eso ya es directamente conmigo. Ya ahí, este, el contacto mío con el usuario ya es bastante, este, íntimo, personal, ya es conmigo directamente. Ok. Vaya, imagínese que aquí tiene 22 compañeros que si están algunos cerca de su lugar de operaciones, pues ya pueden tener relaciones ya un poco más comerciales, ¿verdad? Ya decirle, hey, tenés Facebook, ok. Entonces, sígueme ahí en lo que es mi página. ¿Cómo se llama la página que tiene? Así se llama Laboratorio Clínico Zaret. Una pregunta, ¿es perfil o es fanpage? No, es una página, no es un perfil. La felicito, ok. Quizás para que hagamos bastante práctico, más que teórico, le voy a dar un consejo a Mercy, ¿para qué? Porque como vamos a ver el SEO, para que ella le ayude a optimizar lo que es el SEO, porque el SEO es, se puede decir, es orgánico, es sin pagar, y el SEM es pagado. ¿Qué técnicas le puedo dar? Hay tres cosas que se hacen cuando abrimos una fanpage. La primera, obviamente, es el nombre. La segunda es la categoría. Y la tercera es la descripción, ok. Entonces, fuera bien importante que revise, para darle este tip, bien pequeño, pero muy sustancial, fuera para mí que revise su categoría. Es decir, si solo le pone, digamos, salud, por ejemplo, de repente como que el algoritmo orgánico, que ahora todavía se mantiene un poco limitado, pero que es efectivo. Es decir, si usted lo pone ya, porque acuérdese de que al poner una categoría exacta en el ramo, porque a veces por tiempo uno solo le pone, por ejemplo, sector restaurante. Y así le ponemos la categoría. Entonces, ¿qué sucede ahí? El algoritmo me va a tirar todo tipo de restaurante. Cuando yo coloque restaurante a mi red de contactos que yo tenga en mi fanpage, solo me va a buscar restaurante, pero el algoritmo no va a saber si es mexicano, si es comida rápida. En este caso, usted define laboratorio clínico y a veces aparece entre paréntesis el tipo de laboratorio, porque puede ser que en el laboratorio clínico exista alguna especialidad que no sea la que usted atiende. Entonces, yo un poquito quizás he trabajado, ahorita solo he trabajado con laboratorios clínicos, pero nada más capacitación de atención al cliente. Y este, pero me fijo que está la parte de la, digamos, hay varias categorías, pero entonces habría que ver cuál es su fortaleza, porque a veces quizás no tienen todo y a veces los clientes se van porque no defino, no delimito mi alcance. Si me puede, ¿me iba a decir algo por ahí? No, de hecho, la categoría en el que lo tengo solamente es como laboratorio médico. Ah, ok. Entonces, le voy a dar un truco a todos, porque por el tiempo no puede, por el momento, quizás semana a semana, hasta que terminemos, le voy a dar personalizado. Busque usted en categoría de Facebook cuál sería la que más se adapta a su necesidad para que cuando usted publique, sí le pueda vincular los hashtags, porque sí es necesario utilizar hashtags para que mis clientes que están en la línea exactamente laboratorio, lo que usted hace, le esté llegando a esas personas, porque cuando la gente hace en la lupa de Facebook o incluso en Google búsqueda, le va a asociar a usted por contenido orgánico. Entonces, revísela. Y por último, la descripción. Para eso se hace la descripción, para cerrar con broche de oro. ¿Qué se hace en la descripción? Usted solo va a poner exactamente consejo que les doy. También les voy a mandar una infografía acerca de la matriz PSG. Esa sirve para categorizar los productos. ¿Cuál es mi producto estrella? Mi producto niño problema, mi vaca lechera y mi producto perro. También les voy a mandar eso para que usted identifique. Y voy a aprovechar el ejemplo de Mercy para que ella se empape y así por los demás. ¿Cuál sería su producto estrella? Por sentido común, casi siempre son esa orina que es como de diario, ¿verdad? Luego tenemos lo que son hemogramas. Si le piden, por ejemplo, para diabetes, si le piden, por ejemplo, para casos especiales, ¿verdad? Luego tiene lo que es la creatinina, que es para los demás, los riñones. Usted sabe más porque está en eso, pero un poquito estamos empapados. Entonces, en la descripción, consejo que les doy, ¿cuál es el producto estrella de mi negocio? El que se vende todos los días, ¿ok? Y que se vende más, ¿ya? Usted haga un cuadro así, pone cuatro casillas. Arriba me pone la estrella, a la derecha de la parte superior me ponen el niño problema. Abajo, yo les voy a mandar la imagen para que se ubique. Abajo ponemos la vaca lechera y a la derecha ponemos lo que es el producto perro. ¿Cuál es el producto perro? Que es en el mes quizás una venta, dos ventas o unas pocas, que es el que está en lo más bajo. El niño problema es en el que yo digo, ¿lo sigo dando al servicio o no? La vaca lechera es el que va salteadito, un día a otro, un día a otro, se van moviendo y deja dinero, por eso se llama vaca lechera. Y la estrella es el que ya ni necesita, incluso a veces uno, no es que no vamos a hacer publicidad, pero la gente lo busca, ¿ok? Entonces, aprendamos la matriz PSG, Boston Consulting Group, eso lo hacen para categorizar lo que es el, cuál es el producto que más se vende. Entonces, en la descripción, para cerrar, tienen que colocarle los productos estrellas de cada categoría. Hagan ese ejercicio, en el caso suyo, lo que es hemogramas, lo que son temas del colesterol, de tiroides, etcétera. He visto que hay como seis, siete casillas en las paginitas que dan los doctores. Entonces, busque de todo, solo busque los más estrellas y ponga también vaca lechera para que eso aparezca cuando la gente googlee o ponga laboratorio clínico y digamos a alguien si quiere hacer un hemograma y le pone. Y como usted ya está en la descripción, ya le puso, obviamente, pues, el algoritmo en su entorno orgánico le va a buscar ahí, pues, los negocios que estén más a la mano. Ahí cerraríamos entonces con Facebook para avanzar con el Instagram. No sé si alguien tiene alguna consulta. El ejemplo que estamos utilizando de Facebook, de la fanpage. Ok, entonces cerramos. El Instagram prácticamente fueron compañeros de Mark Zuckerberg, pero él tenía otra visión. Él no quería este amigo que realmente el fundador de Intran, él no quería, digamos, hacer amigos. Él realmente lo que quería era poder mejorar las fotografías en los teléfonos celulares y como en Estados Unidos, prácticamente el iPhone es como de la casa, es decir, que la mayoría de norteamericanos se puede decir que es como Motorola en Japón en aquella época que era líder, ¿verdad? Entonces, Kevin Seastron era lo que quería hacer, era cómo la gente se tomara fotos y ponerse los famosos filtros. Entonces, hay que entender que el Instagram es más como para la parte estética, es decir, aquellas personas que quieren darse un retoque, quieren, pues, en un paisaje retocarlo, para eso se crea el Instagram. Entonces, como estrategia comercial para cada uno de ustedes, tenemos que saber que sí se pueden compartir videos, pero a diferencia del Facebook, se puede decir de que son videos cortos y que realmente tienen un formato totalmente, pues, diferente. Hoy la tendencia en redes sociales es el video, pues, vertical, que es el que tiene... Licenciado. Dígame. Disculpe, en el... en la matriz PSG, Sí. en el... producto perro, que son los que generan pocos ingresos, podría... se podría entender como los productos que están en declive. Sí, casi siempre cuando ya pasaron la... Qué bueno que me menciona, son palabras claves del marketing, es el ciclo de vida del producto. Cuando ya pasó la madurez y si realmente ya era por un periodo que ya no... ya es irrecuperable, sí se convierte en perro porque consume, pues, prácticamente recursos, es decir, inventario. Yo tengo que estar comprando ese producto, pero ya las ventas, al contrario, en vez de ganancia, me generan un uso de capital de mi presupuesto y por eso se le llama perro, pues, porque realmente hay que darle de comer a ese inventario, es decir, a los proveedores y realmente yo no veo beneficios acerca del perro. Entonces, al final digo, bueno, mejor lo suspendo cuando ya es muy... Digamos que, mire, con un mes ya, dos meses, ya no puede arriesgarse a seguir con productos perros. Los niños problemas son aquellos productos que quizás en un momento se activaron porque la gente lo buscaba, pero te venden salteado, ¿verdad? Pero más lejos que el producto vaca porque la vaca se puede decir pasó un día sí, un día no, o dos días, pero están... O puede ser que tal vez no por día, puede ser también de que por cantidad de personas que lo buscan se le llama vaca lechera porque sí está entrando dinero a las arcas de mi negocio, pero no como el producto estrella, ¿verdad? que es decir, ese está el top y ese siempre es venta, no me quejo, por eso se llama producto estrella. Ahora bien, también, pues si no tienen conocimiento acerca de cómo hacer la categoría de producto estrella, vaca lechera, niño problema y perro para cada gama, si alguno no está familiarizado en marketing, para mi inventario yo tengo que hacer también una bitácora, es decir, especificar, ¿verdad? si son gamas, en el caso de la compañera que está con laboratorio clínico, digamos que la gama son cada especialidad y conforme cada, por ejemplo, le voy a pedir a ella que me ayude porque ella está en eso, si hablamos, por ejemplo, de corte, dígame. Disculpe que le interrumpa, usted menciona el niño problema o le escucho mal. Así se llama, niño problema. Y ese, ¿cuál es? O sea, ¿en qué se basa? O pregunta interrogante se llama, es decir, lo sigo vendiendo porque sí se vende, pero se vende más que el perro, ok, pero se llama niño problema o producto interrogante porque digo, pido o no pido de este producto porque sí se vende, pero a comparación de la vaca lechera me deja menos, menos ingresos. El producto perro definitivamente pasa mucho tiempo sin que yo lo logre mover. entonces el niño problema se llama así porque es interrogante, es decir, o es vaca lechera o se me puede convertir en un perro, ¿verdad? Por eso se llama el producto interrogante. No sé si ahí Euni se queda un poco claro. Sí, sí, gracias. Sí, es que yo las he visto, pero sí no las había visto como el niño problema. Interrogante, un signo de interrogación aparece. Lo que pasa es que depende del autor. Hoy ya, quizás por las leyes que hay, tal ley de pina, a veces en el ambiente comercial, pues mejor se dice producto interrogante, pero muchos lo conocen como el niño problema, ok. Entonces cerramos con el Instagram, realmente el Instagram, ojo con eso, muchas empresas yo veo que negocios que ponen el Instagram, pero realmente hay que ver si realmente mi audiencia es audiencia de Instagram. Es decir, creo yo de que para, para depende del tipo de negocio, si tiene que ver con belleza, con imagen personal, si tiene que ver con moda, deporte, con imágenes rápidas, sí pega bastante. Pero ya negocios un poco más, en el caso de la compañera, tiene un poco más sofisticado, no sé, voy a estar poniéndole filtro, digamos, a, no sé, a algunas cosas, creo que se lo piense, ¿le parece? Y creo que usted puede ver el nivel de feedback. Sí, de hecho, por esa razón, no había optado por usar Instagram desde antes, sino más bien hace una semana o dos. Pero igual, prefiero actualizar Facebook que integrar. Ok. Incluso podemos hacer también una matriz PSG para las redes sociales. Es decir, Facebook es estrella, Instagram es niño problema. Creo que entra como estrella el WhatsApp, ¿verdad? tanto como mensajería instantánea, que es el siguiente que vamos a ver, es gratuita. Ellos, en este caso, su fundador, ¿verdad? Dijo que no, Jan Koon, ¿verdad? Jan Koon no lo quiso contratar Facebook, él quería trabajar de programador, él simplemente lo que quería al principio, solo, no sé si alguno se acuerda del Viper, hace muchos años, hace unos, sin mentirle, quizás unos 19, 20 años más o menos, existió el Viper, ¿quién se acuerda? Nadie. Ya me siento viejo. Yo nunca lo vi, pero sí, sé que existió. Ok, y saben que el Viper es prácticamente el... Unos radios. ¿Hola? Solo te caían, eran unos radios pequeños, solo tenía, este, pocos números, este, y no tenía, mensajes directos, sino que solo códigos. Sí. Sí, de hecho, en eso se inspiró, este, Jan Koon, prácticamente el sistema de notificaciones, es decir, voy para la casa, emergencia, se me pinchó la llanta del carro, llámame, etcétera. Eran notificaciones que se tenían que mandar en tiempo corto, poco texto. Jan Koon, en el principio, esa era la idea que tenía, era como mandar a través de las plataformas web, hacer notificaciones, no sé si ustedes han utilizado el Instasal, si usted quiere saber de qué compañía es un número, si lo saben, que bueno, usted solo va a listasal.com o .net, si no mal recuerdo, y ahí pone el número de teléfono, le dice de qué compañía es, antes, pues, la gente no tenía saldo, pues, enviar mensajes, exacto. Ok, entonces, el Jan Koon quiso crear pues el WhatsApp al principio bajo ese concepto, pero luego se dio cuenta que podía innovar, es decir, lo mismo que sí a Mark Zuckerberg, pero en este caso de manera más privada, no de manera pública, sí o no, entendemos el concepto, usted, contenido que publica en WhatsApp es muy privado, cosas de pareja, cosas de familia, ¿verdad? Los que tienen hijos, que ya usan WhatsApp, etcétera, o compañeros de trabajo, hay contenido que es totalmente privado, entonces, el WhatsApp tiene que ver porque dice forma simple, segura y confiable, y eso es algo que se puso de meta Jan Koon para poder ofrecerle a la gente mensajería totalmente segura sin que hubiese invasión de algún hacker, ¿verdad? y eso sí creo que pues se ha logrado, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos Facebook, Instagram, el WhatsApp, obviamente, me gusta que el WhatsApp está adaptando muchos cambios, por ejemplo, en el video, no sé si, yo tengo el WhatsApp Business, entiendo que se puede también el WhatsApp normal, que usted de repente antes se acuerda que estaba viendo un video y le cayó un mensaje, tenía que esperar ver el video y después atender un mensaje, hoy lo puede minimizar y le queda como en miniatura y puede estar tanto audios, mensajes de audio como video, puede estar, digamos, atendiendo otra cosa y viendo un video o escuchando un audio sin que se le cierre lo que es la, en especial en la plataforma web, ¿verdad? también en la, en la, en la personal, en el teléfono usted puede hacer dos acciones al mismo tiempo. Ahora, para negocio, ¿cómo podemos aprovecharlo? Yo, el consejo que le daría a los que están en emprendimiento, que se pasen a la versión Business. ¿Por qué? Porque tiene lo que son el desarrollo de catálogos, incluso puede vincular el WhatsApp Business con una, con una combinación con el, con el, porque lo compró Facebook, están integrados, puede tener lo que es una atención personalizada entre Facebook colocando, que es otra de las opciones que tiene la fanpage, tres aspectos, publicar su número, vincularlo, o incluso para temas de compartir portafolio de productos, lo puede hacer a través de la plataforma WhatsApp Business. Nos quedan cuatro redes, las resumo, el Twitter, un micro blogging, que prácticamente también lo que quiso hacer pues Noah Glass en el momento que lo, que lo, que lo activaron, ¿verdad? Lo que es el, el Twitter, ¿verdad? El objetivo primordial era poder hacer un micro blogging, es decir, solo poner como, poner como el, el Twitter es como un, es un pitido, ¿verdad? Es como un, un pillo, ¿verdad? Del, del pajarito, es decir, eh, usualmente surgió para poder, eh, dejar picada a la gente que veía una frase llamativa con un hashtag o el, el, el link de la página web que, por cierto, se utilizan los, los, los shortners que son páginas que acortan, acortan los, los links y la gente veía, digamos, eh, una palabra llamativa que, que lo que hiciera la gente darle click, pero en realidad el Twitter sirve para vincular directamente la página web de la, de la empresa o en algunos casos las personas que utilizan un blog para poder llevarlos ahí y generar tráfico a esas páginas. Eh, si se pudiera, aunque no se aconseja mucho a nivel técnico, mucha gente también lo hace poniendo un tweet en el cual, pues pone algún tema en particular y la gente, pues, como usted no tiene página web, si es emprendedor y no tiene página web, lo pueda referir a lo que es su Facebook o incluso a su canal de YouTube, ¿verdad? Los que tienen canal de YouTube. Entonces el tweet es como un, un pío, ¿verdad? Es como un, un picantillo, ¿verdad? Cuando alguien le dice, te di cuenta de otras cosas, ah, no te creo, me gusta, ahí platicamos, o ahí me escribís un inbox y para eso es el tweet, es como para generarle el, hay quienes que lastimosamente cuando dicen el morbo solo se refieren a cuestiones sexuales, en realidad el morbo es aquella curiosidad por descubrir algo, entonces el tweet es como ponerle un picantillo, por ejemplo, imagínese de que, no sé, si en un futuro, ¿verdad? Si hubiera una página web, la compañera del laboratorio Saret, imagínese donde ya pudieran tener, ya tienen otra sucursal, etcétera, entonces pone algo llamativo, entérate cómo prevenir la diabetes, no sé, imagínese, y pregunto yo, le llama la atención, Mercy, yo dijera, ¿un tip para prevenir la diabetes? Sí, 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 bastante llamativo porque, pues, es una vaca lechera, digamos. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? La gente de aquí, Dios mío, yo tengo mi tía que es diabético, mi papá, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a vender usted? Va a poner un post donde va a decir, te recomendamos hacerte chequeos de sangre para que veas que los niveles de azúcar están en los límites permitidos, etcétera, pone ya un post un poco más grande si usted tuviera página web o incluso puede hacer un WordPress o un blog en Blogger de Google que es gratis y ahí dar tips ya sea para diabéticos, de repente otro día pone, quisiera librarte de la insuficiencia renal que está matando a miles de personas en El Salvador y lo escribió en menos de 140 caracteres y ya de repente ya le pone el hashtag o le pone el link para que vaya a su Facebook a ver la noticia que usted creó y eso sí, les pido por favor tratemos tres cosas, hay copyright que son textos o contenido propios de autor, tenemos el otro que es como un benchmarking, ¿verdad? Que nosotros quizás vimos una idea de alguien medio a medio quizás no la copiamos al 100% y la hacemos y está el autor, ¿verdad? Original que en este caso sería Mercy Blanco como Laboratorio Saret y colocaría usted ya un artículo que sí usted, digamos, por algún médico, ¿verdad? que está dando algunos tips, etcétera y ya usted lo pone como una oportunidad, obviamente pues al final está el picante, ¿verdad? Es necesario cada tanto tiempo hacer las pruebas de creatinina, etcétera, para evitar lo que es la insuficiencia renal y eso es forma de que a través de las redes sociales Facebook, en este caso Twitter, si en un momento usted quisiera hacerse Twittera, también se puede porque hay mucha gente que por ejemplo ve el tráfico, está una página que se llama Alerttux, Alerttux, ahí está la gente arroba, etcétera, la calle tal, está topada, ¿verdad? No se puede transitar y ahí ya la gente accede a la noticia completa a través de un tuit. ¿Les parece interesante? Sí, la verdad es que creo que eso lo pone como como para iniciar rumores acerca de lo que uno está promoviendo, digamos. sí, claro, o sea, le da la solución, o sea, es cierto que ustedes no van a, o sea, no se va, de hecho, pues ni la medicina puede curar lo que es la insuficiencia renal ni la diabetes, pero usted pudiera asociarse con, no sé, o sea, con médicos que van en pro de la prevención o con médicos, por ejemplo, que promueven una vida saludable y pues yo les digo, yo por lo menos ahorita ya me hice cliente recurrente de los laboratorios clínicos porque he salido con un desorden en problemas de hipertensión, obviamente han habido, ha influido obviamente temas alimenticios, temas de estrés, etcétera, o sea, aquí terminábamos a las 11 de la noche, 12, pero si me he hecho hoy ya un poco más ha sido estarme haciendo cada tres meses esos chequeos completos, me hacen los ocho exámenes, por eso ya tiene un cliente, pero no va a venir hasta Sonsonate a sacarme las muestras, me toca hacerme el de los riñones, el de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, de todo lo que usted se imagina, entonces, pero bien, ahí podemos compartir pues que son necesidades que se nos presentan y usted pudiera a través de Twitter, si Twitter sí se lo pudiera recomendar porque a nivel de la capital he visto yo de que la gente bien Twittera, ya sea por música, por gastronomía, Twitter pudiera ser una estrategia como que para que la gente la capte ahí en el ambiente, pero dando también contenido de valor en sus redes sociales para la gente los Twitter, ¿ok? En LinkedIn quizás no me detendría mucho porque este realmente tiene que ver con la búsqueda de empleo o búsqueda de proveedores, en realidad pues Ray Hoffman se dio cuenta de que no había una red exclusivamente para empresas. También les voy a compartir el blusario que ustedes ya lo han visto B2B, B2C, A2C, A2A, este, tiene que ver con el el ABC. Cuando vean ustedes la A en redes sociales a el por ejemplo el A2C es de todo lo que tenga que ver con gobierno, el gobierno vendiéndole a los consumidores A2C, A2C, cuando vean B2C, B2C, son business and consumer, es decir, las empresas le están vendiendo a los consumidores y pueden ver por ejemplo C2C, si se puede, consumidores entre consumidores, ¿verdad? Que es decir, emprendedores que de repente son consumidores de ciertos productos y tienen que hacer intercambios comerciales entre ellos. Es bien amplio, son nueve categorías y la B2B es la más famosa de business to business, es B2B, tiene que ver con negocios a negocio, ¿ok? Es decir, con quien usted entraría B2C, por ejemplo, usted es laboratorio clínico, usted va a ser digamos cliente de business to business, por ejemplo, con los que le venden los reactivos para lo que son las muestras que usted hace o por ejemplo quienes venden las pipetas, quienes le venden los aparatos para hacer los diagnósticos, ese business to business B2B tiene que ver con negocios a negocio. Business to consumer es usted el business, usted es el negocio, le vende a lo que son los consumidores, es decir, las personas que se hacen las muestras. ¿Queda claro ahí? Y usted sería un A2C, un A2C, tiene que ver con administración pública, es decir, usted necesita permisos del Ministerio de Salud, él es A2C, usted es el consumer para ellos, eso es bastante amplio pero más o menos les doy las ideas para que aprendan a describirlo, ¿quién sería un A2C? Un ciudadano que va a sacar partidas de nacimiento a una alcaldía, él es el A, es la administración pública, y el C, es el consumidor, el consumer, ¿ok? El B de business y el A de administration, es decir, administración pública. Y ahí puede ser A2A, una alcaldía que le compre, por ejemplo, que tenga relaciones con el Ministerio de Educación o con el Ministerio de Hacienda, es A2A, gobierno entre gobierno, B2B, empresas entre empresas, C2C, clientes entre clientes. ¿Qué queda claro? ¿Les parece ese contenido? Que se ve mucho, mucho anglicismo, es decir, muchas palabras no solo gringas, sino que de Europa, etcétera, que tengan que ver con el marketing. Y pues, LinkedIn tiene que ver solo casi business to business, es decir, empresas entre empresas, o business to consumer, es decir, empresas que andan buscando personal que pueda suplir las vacantes disponibles. El YouTube no me detengo mucho porque creo que acá es todo el streaming, ¿verdad? Los fundadores, lo que realmente querían lograr a través de lo que era el YouTube era crear un streaming. El streaming es el poder transmitir videos en vivo a través de la web. En este caso, Steve Chen, Jeff Kane y Chad Horley, ¿verdad? Ellos fueron ex empleados de PayPal. Es una plataforma de pago bastante grande y pues, ellos decidieron hacer un streaming y qué bien lo han hecho porque prácticamente es la plataforma por excelencia para contenido en videos, ¿verdad? Hoy lo ha hecho el Facebook Live como una competencia del YouTube para lo que son transmisiones en vivo. Sin embargo, el YouTube pues tiene la ventaja que tiene un poquito más de soporte técnico y pues son monstruos, ¿verdad? Grandes inversiones de capital tanto por publicidad como inversionistas que siguen invirtiendo en la innovación. El Google Plus lastimosamente no pegó mucho en Latinoamérica. Sí, en Estados Unidos se puede decir que le tienen cariño al Google Plus. ¿Por qué? Porque realmente pues Larry Page y Sergey Brin que son los managers, son los gurús del Google y todo lo que existe de Google Analytics, Google Ads, Google Drive, Google Maps, Google Air, o sea, es una plataforma súper millonaria, tiene bastantes soluciones informáticas, sin embargo, ellos la crearon para vincular a todos los clientes de Blogger, YouTube y Google Drive, ellos querían una red exclusiva para ese tipo de gente, entonces acá prácticamente no pegó mucho porque no se no se logró como posicionar. Y para ir cerrando, sí les pediría queridos amigos, amigas, ¿cómo lograría yo todo lo que estamos hablando acá en cinco pasos? ¿Cómo me organizo? Creo que ahí está la clave para que Mército me apunte, yo he agarrado mucho de ejemplo a Mército en este día, espero que sea muy nutritivo este contenido. ¿Qué va a hacer Mército? Primero, cinco aspectos básicos, ¿qué voy a hacer antes de ejecutarlo? Poner metas alcanzables, establecer un presupuesto, anunciar el plan, ¿verdad? En este caso si tiene más personal y hacer pues en este caso ajustes al plan si es necesario. ¿Cómo me organizo en el año? Que es una deficiencia que tenemos a nivel latinoamericano. Dos meses previos para planificar el año siguiente, una semana previa para preparar el mes siguiente, una noche antes, el día siguiente. Es decir, todo tengo que hacerlo antes porque si yo lo hago el día siguiente o el mes siguiente, planificando 20-23, se me va a hacer una bola de nieve que no voy a lograr salir porque estoy ejecutando y planificando. No se puede. Es decir, yo tengo que planear la ropa que me voy a poner mañana. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es bañarme, ¿verdad? Y luego cambiarme. También plancharla, pero ¿qué pasa? A veces no plancho la ropa, al siguiente día me la quiero poner y ya es demasiado tarde. Les voy a compartir en WhatsApp por cuestiones de tiempo. Se llegaron las nueve, cinco tipos de contenido que podemos compartir, informativo, consejos, educar, ventas, el comercial y el motivacional. ¿Cómo logro mis objetivos? La técnica SMART les va a ayudar mucho. Que sea específico, como bajar de peso, cuántas libras tengo de exceso. Si es sobrepeso, si es obesidad, tengo que definir qué es específico, mesurable, es decir, poner metas específicas, alcanzables, realistas y que estén en el tiempo que se tienen que cumplir. ¿Ok? Y este, ya se lo mencioné, el SEO, el SEM y el email marketing. Si gusta, nos quedamos acá. Este se lo voy a compartir al WhatsApp. Hay una bitácora para que ustedes puedan hacer el coloreo de clientes, es decir, por cada color, por segmento de empresa o segmento de cliente. Así que, las marcas que ignoran las redes sociales morirán. Es así de simple. Espero, pues, que haya sido este contenido de valor. Nos veríamos el día lunes. No se les olvide hacer, pues, lo que son los laboratorios que están asignados para la semana. Nos quedamos por acá y, pues, lluvia de bendiciones. Que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Fin de semana. Igualmente. Gracias, Arlí. Gracias. Buenas noches. Saludos. Silvia, le tomamos asistencia. Gracias.